Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón de Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai Kioto, la mítica y espléndida Kioto, el último bastión del pasado japonés, un lugar que no se ha negado a seguir legitimando la divinidad del sol y las sombras que despliega sobre las calles de un Japón, estrechamente fantasmal. ¿Alguna vez has pasado por Kioto? Es una ciudad con mucho misticismo yo creo. Por mucho tiempo la capital imperial y hasta la fecha siempre en las revistas con la visita obligada cuando se pasea por el Japón. Hablar de Kioto es ambiguo, oh vaya que sí, pero también es hablar de un mundo fantasmal que se transformó en lo que debe estar oculto. Aunque yo creo que si ponemos atención todavía hay algo que se resiste a los efectos de la memoria despoblada y la reinscripción del imaginario. En las calles de Kioto hay una continua construcción de apariciones resplandecientes. Muchas de ellas retocadas de color vermejo y dorado. Otras son más como la luna, no pueden brillar por sí mismas y necesitan de un contorno que las conforme y confirme como las viejas formas de la vida. Yo creo que es ahí donde se aparece un pasado muy complejo, en continuo tránsito. Colores, lamparillas, templos, santuarios, omicuyis donde la suerte se lleva o se deja colgada. Olores, personas, historias y sobre todo la sensación de que un mundo permanece oculto a la luz del día. Un mundo familiar y extraño que no puede ser contenido por la realidad. ¿Acaso a ti, mi estimado Diego, te ha tocado una buena suerte en los omicuyis? No. No. A la mierda no. ¿Por qué? ¿Qué te tocó? ¿Qué te salió en la vía de los dioses, la vía escrita de los dioses? Lo he intentado varias veces, este, siempre con la esperanza de un, yo creo que, no sé si es esta, estar acostumbrado al, al, la fortuna, ¿no? Este, a esta lectura de fortuna a conveniencia. Ok. Que, que uno espera recibir estas buenas noticias, estos grandes planes. Este, este, como, güey, pero soy virgo, ¿por qué me tocó esto? Hoy es mi día, qué carajo. Exacto. Y, y, pues sí, en varias ocasiones, he tomado estos papelitos y, pues no, siempre me salen cosas. Naranjas. Ajá, o sea, siempre, siempre me salen las, las pequeñas suertes. Es más bien son, acaban siendo advertencias, ¿no? Este, es más bien. Pequeñas suertes, te puedes morir. No, gracias. Sí, es como, oye, ten cuidado por donde caminas porque, este, pues aguas, ¿eh? Aguas. Y me pasó, me pasan muchos coches. Me pasó en una, en una muy interesante con, con mi exnovia. Vamos a, a este, eh, bueno, no, no era un templo, era, ah, las casas. Era un restaurante. Era un restaurante. No, era un bar, ¿no? Eh, no, vamos a las cascadas estas de Fucuroda. Ok. Donde, se supone que hay, hay este contexto de ser como una especie de lugar para, para enamorados. Y tenían, tenían este. No se mató nadie ahí porque luego los lugares para enamorados es donde se mató alguien. Es probable, es probable, es probable, pero desconozco. Qué cagado, ¿no? Eh, voy a, voy a investigar. Eh, y entonces está, está este, este pequeño puestito de, de Omikugi. Y, pues ya, ¿no? Vamos todos emocionados a tomar el Omikugi. Y, y es así como, oye, pues, eh, aquí en el Santuario del Amor. En este lugar tan dado a el romance, eh, aguas. Aguas. Aguas, ¿por qué? Eh, te puede salpicar la cascada. Ajá, exacto. Y es como de, mmm, no sé si quería leer esto en este preciso instante, pero, bueno. Y la, 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 la muchacha así de, ¿a ti qué te tocó? Eh, que, nada, que use impermeable. Que use impermeable, que la cascada salpica muy fuerte. Sí. Sí, no, no, no. Ahí está lo quechón. Tú, tú seguido vas a, ¿te gusta a probar tu suerte? No, le tengo miedo, le tengo miedo a mi suerte. Como que, le tengo, me acuerdo, ¿sabes qué me acuerdo mucho? Entonces, no sé si te acuerdas tú. El día que fuimos, que, que fuimos con tal la chaviza del barco. Este, mmm, fuimos a, a, al Meiji. Ajá. ¿Te acuerdas que sacamos todos sus omikuis por ahí? Sí. No me acuerdo si fue, según yo si fue en ese, en ese lugar. Sacamos nuestro omikui, que es este, mmm, este, digamos, traducido como el decreto de los dioses, por algo así. Y es tu suerte, ¿no? Y puede haber todas, todo tipo de suertes, ¿no? Gran suerte, pésima suerte. Y, mmm, me acuerdo que todos nos tocaron suertes muy variadas. Pero me acuerdo que, a días de subirnos en este barco llamado, el Barco Mundial de la Juventud, donde íbamos a cruzar los mares. Me acuerdo que le salió a Fer, como, este, pequeña suerte. No viajes en barco. Y queda como de, ah, ah, a chinga. Y, 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 ahora, ¿qué hago? Y, y creo que eso es lo que me da miedo de sacar omikuis. Como, que inevitablemente le vayan a atinar. Como, ah, mierda, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que no sé yo papelito de la suerte? Sí. Y, y no suelo hacerlo, no suelo hacerlo. Le tengo como ese, ese respeto. Como de, ah, ay, ay, no vaya a ser. Mejor veo, mejor veo el horóscopo. ¿Qué le depara Virgo? ¿Cuáles son mis días de la suerte? A los Virgos de los últimos días. Sí, sí. A mí, a mí, bueno, lo que sí me gusta de estos, de estos omikuyi, es que muchas veces vienen con, con una figurita de, como de latón. Ah, sí. ¿No? Con, con este, como, eh, pues, sí, insignia. Y, y no sé, como que algo, algo dentro de mí lo relaciona con, con las medallas Pokémon. Ah, claro. Entonces, esa es la parte chida. Como de, güey, ya tengo dominado, tengo dominado el gimnasio Las Cascadas. Exacto. Ya, ahí, ahí tienes el, el, el gordito. Al gordito, este, que va a representar a este gimnasio. Pues, ya. Algo bueno salió de, de este papelito. Es cierto. Creo que, creo que en ese, sí, si lo ves así, está, como que si lo ves así, ahora, ahora sí quiero ir por mis omikuyis, como, ah, mierda, ahora sí quiero. Carajo. Ahora que, que me ha pasado, que, que en algunos no viene, no viene en, en inglés, o en, en un idioma diferente al japonés. Sí, también. Y entonces, también ahí, no sé hasta qué punto, eh, uno entiende, ¿no? Todo lo que viene ahí. Sí, es como, aquí dice que la voy a romper, pero no dice exactamente cómo. Aquí dice que me voy a morir, pero no dice exactamente cómo. Aquí, aquí dice que me voy a perder, no dice exactamente cuándo. Exacto. No, y sí, 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 eso es todo, también es todo un, además, fíjate que pasa algo muy interesante con las, con los malentendidos, la mal, la, la, como todos estos, cómo podemos llamarle, efectos de lenguaje, ¿no? Este eterno malentendido en el que, en el que, en el que todos estamos inmersos por el simple hecho de hablar. Sí. Pero, pasa algo muy particular antes de, antes de entrar a nuestro capítulo, que, por ejemplo, muchos de los tratados que ha firmado, que se firmaron en, en Japón, sobre todo al principio, en, en 1850, o sea, en esa década, con Estados Unidos y otros países europeos, o sea, no, no Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y los países europeos, ahí. Pero, este, en muchas de esas cosas traía, traía, como está, estos, estos malentendidos, donde no, donde en la traducción, un poco adrede, un poco sacándole ahí colmillo al lenguaje, no era claro, o sea, la, la traducción de los japoneses decía como, así, introducción, introducción de armas, ¿no? Y, 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 entonces, en Estados Unidos decían como, eh, o sea, esto, esto quiere decir que me permites entrar con armas, y acá era como, pues, introducción, güey, y es como, o sea, por eso, introducirlas, o presentártelas, es como, no, güey, pues, introducción, ¿no? Es decir, había la selección de palabras en las que no podías realmente saber si se, si se, si significaba esto, o significaba lo otro, ¿no? Y eso ha sido repetitivo, a más no poder, y hasta la fecha con el tratado de, de cooperación mutua de seguridad entre Estados Unidos y Japón, existen estas cosas, con la introducción de armas nucleares. Y era como, es como, o sea, te refieres que las puedo introducir, o te refieres que las puedo presentar, sin realmente meterlas al país, es como, ¿qué te refieres con introducir? Y, pues, sí, esto mismo aparece en los umicuyis, o sea, esta misma suerte, esta misma lectura de, como, güey, depende desde dónde lo estás leyendo, depende cómo lo quieras leer, porque se presta, o sea, yo creo que en general los lenguajes, ¿no? Se presta la malinterpretación, y, pues, no quieres malinterpretar tu mala suerte, o sea, tu buena suerte igual, o sea, sea lo que sea, no te vas a morir, pero malinterpretar la mala suerte, ¿qué pedo ahí? ¿Qué pedo ahí? Pero bueno, este, hoy tenemos un chisme tremendo, no necesariamente gira en torno a umicuyis, pero a mí siempre me gusta preguntarle a las personas por su horóscopo, o su suerte, entonces, está chido, está, está, está curioso. Lo que hoy vivimos es una historia mítica del Kioto, de ese Kioto, de ese Kioto que tal vez una gran parte de Kioto está escrita a través de umicuyis. ¿Cómo será, no? ¿Cómo será hacer una especie de recolección de umicuyis para ver cómo han, cómo ha cambiado la suerte a través de la historia, ¿no? ¿Qué clase de suerte tenían las personas en 1800? ¿Qué clase tenían las, de suerte tenían las personas ayer? ¿No? Estar muy locochón. Claro, y las empresas, ¿no? De umicuyis. Sí. O sea, ¿quién los escribe? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué, con qué, este, autoridad? ¿Con qué ojos? Exacto. ¿Con qué, con qué ojos los dioses me están diciendo esto? Ya sé. Pero bueno, esta, esta historia es una historia, es una historia de Sakamoto Ryoma, donde no hablamos de Sakamoto Ryoma, como tal. Y describe muy bien todo este mundo familiar y extraño que está a veces contenido por la realidad, como la suerte o como los fantasmas. Esto es Chisme Samurai y hoy presentamos el incidente del Teradaya. Esta historia de Sakamoto es como una historia que puede describir esos años revoltosos del Japón premoderno. Ya estuvimos hablando en el gran episodio del buchido sobre ese momento en el que Japón pasa de ser el Japón premoderno al Japón moderno, simbólicamente por la reinstauración del emperador en el poder. En ese momento mencionamos un poco al buen Sakamoto Ryoma, así muy breve, muy breve. Y me pareció justo y necesario echar un chismesazo del buen Sakamoto y de un incidente llamado el Teradaya. Yo escribí el Teradaya como una posada, no tanto como un ryokan, sino como este lugar barato que dices como, ya estoy cansado, ya he caminado un rato, estoy cansado, hace hambre, con que haya un futón, la libro, pues aquí me quedo en esta posada. Ese era el lugar, ese era el Teradaya. Yo creo que Sakamoto tiene un encuentro que tiene este güey con un cuate que puede describir perfectamente esta transición, esto que les decía al principio, esta especie de continua transición, de reconstrucción, de construcción de un mundo imaginario que poco a poco va siendo desvanecido. Por ahí de mil ochocientos sesenta y tantos, en esa década también, las calles de Kioto eran sobre todo objeto del mítico Tenchu. El Tenchu era el castigo, se llamaba Tenchu el castigo divino, que era el castigo que implicaba, que hacían todas esas personas, toda esa facción que estaba en contra de la apertura hacia occidente, que estaba en contra de la apertura del Japón como tal y que sobre todo estaba en contra del gobierno y que apoyaba la restauración del emperador, no necesariamente por el emperador mismo, sino para destituir al gobierno. Entonces le empezaron a llamar Tenchu, castigo divino, a los asesinatos que hacían de personas relacionadas al gobierno y al poder. Entonces hay un encuentro muy particular en uno de esos callejones de Kioto. Las personas que han ido a Kioto tal vez se han dado cuenta de eso, de que hay zonas muy estrechas. Kioto también, Kioto se ha incendiado varias veces y como tal, Kioto ha sido una eterna reconstrucción, ¿no? Hasta de todo, desde todo tipo, reconstrucción arquitectónica, pero también reconstrucción un poco mitológica. Entonces en uno de esos pasillos hay una historia donde el buen Sakamoto Ryoma se topa con un cuate que se llama Hiaki Seiji. Con ese güey estudió en Kochi, que hoy es Kochi, está en Shikoku, esta pequeña isla cerquita de Kansai. Y ahí estudió con ese güey Kendo, ¿no? Entonces se encuentran los dos, Sakamoto Ryoma se fuga de Kochi y llega hasta Kioto. Y ahí se encuentran, se vuelven a ver y es como de, mames, güey, ¿cómo has estado? ¡Qué loco! Y ellos normalmente eran buenos amigos, aunque no eran como súper entrañables, eran cuates. Los dos eran de estos samuráis que no eran una clase muy alta, eran un poco ahí como, digamos, de la perrada. Entonces tenían una especie de buena relación. Entonces pues ya nada, se encuentran. Y Sakamoto lo mira, mira a este güey al Higeki, al Higaki, muy, muy fijo. Como de, yo te conozco, güey, ¿qué pedo? No, y dice, güey, no mames, eres el Higaki, güey, Ryoma, no mames, qué loco, güey. Y, y este, y entonces agarra a Sakamoto. Esos eran los tiempos del Tenchu, del castigo divino. Entonces Sakamoto le dice como, güey, este vato, un consejo, güey. Con una espada tan larga como esa, yo creo que en una calle, en unas calles, en calles hechas como las de Kioto, se me hace que te van a, te van a matar. O sea, no, no que te quiera leer tu suerte, no que sea un, no que sea este la vida de los dioses, pero se me hace que te van a matar con una espada tan larga. Y digo, si alguno de ustedes ha visto, este, otra vez mencionando al buen Ronny Kenshin, esta peli donde, donde abre con, con este güey apareciendo entre las sombras y, y tajándose, creo que a cuatro o cinco del, del Shinsengumi, un poco ese era el ambiente. Asesinatos en calles estrechas, oscuras, en mitad de la noche. Y, pues claro, cuando Sakamoto le dice, le da ese consejo a Higaki, sabe, sabe, o sea, sabe lo que habla. Sabe lo que habla, sobre todo porque Sakamoto era una especie de transición entre esos grupos, entre la facción del gobierno y la facción rebelde. Entonces, pues es como, güey, yo creo que una espada tan larga no te conviene, te van a matar. Y entonces Sakamoto se saca del, dentro del kimono, le dice, güey, yo te recomiendo un Daito, que es una espada corta. Le dice, yo te recomiendo una de estas, es, tal vez no es, no es, no parecía tan letal como la katana, pero en las calles estrechas, yo creo que sí, un Daito te, se rifa más. Entonces, como que el otro güey de, ah, no mames, güey, gracias por el, gracias, gracias por el consejo. Y, pues ya, se despiden y se van, ¿no? O sea, caen a su lado y así. Y se encuentran un año después. Y ese año después, este güey, el Higaki le dice como, güey, no mames, güey, Sakamoto, güey, seguí tu consejo, chécate, chécate nomás, ¿no? Este, el Daito que me compré, ¿no? Y ya se había armado con un buen Daito. Él ya tenía uno, por el simple hecho de ser el samurái, ya llevaba, llevaba dos espadas, una más corta y una más larga, pero, pero dice como, güey, este Daito, si, si trae con queso. Y Sakamoto le dice, güey, está muy chido y todo, y no, no es por llevarte la contra siempre, pero se me hace que el Daito ya no hace, ya no le hace nada a nadie, güey. Me acaban, ya, ya sabes, sí, ya está pasado. Le me acaban de regalar uno de estos. Es como cuando, cuando te compras, ¿no? Un celular así después de dos años, este, y crees que estás en onda y de repente ya nadie, ya nadie tiene ese celular, ¿no? Sí, 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 es como, te compras el clásico cassette que trae un cable auxiliar. Y dices como, no mames, güey, con este, con este voy a poder escuchar música en donde sea. O sea, te subes al coche y ya trae CD, y es como, ah, achismo haría, achismo. Y luego te compras un CD y es de, te compras tu, tu estuche de CDs y alguien te dice como, no, este ya es el MP3, güey, ya traigo los éxitos de ayer y hoy. No, ¿qué pedo? A esa velocidad, a esa velocidad trepidante ya empezaba, ya empezaba a cambiar el Japón. No, esto sucede ya habiendo Japón firmado muchos tratados y camino a la caída del, del gobierno Tokugawa. Entonces, claro, los cambios ya estaban, estaban ahí. Entonces, pues, Sakamoto le dice como, güey, pues, a mí me acaban de regalar este revólver, un revólver Smith & Wesson que introdujo Estados Unidos. Y, y lo he estado utilizando últimamente. En eso, así, como estaban en una zona un poco apartada, las afueras de Kioto, dispara al aire, ¿no? Y el otro, güey, así de, ulu, güey, qué chido, güey, o sea, güey, qué chido. Y Sakamoto, pues, sí, la neta es bastante útil. Y lo decía con muchísima razón, porque esa, esa arma sería el arma que le salvó la vida en el Teradaya, que es a donde vamos. La cosa es que al poco tiempo se vuelven a encontrar, ¿no? Y, y el Higaki le dice como, güey, me costó trabajo, está caro, pero ya tengo mi, mis Mid & Wesson. Y Sakamoto le dice, no, pues, ya es tarde, chavo, vas tarde, ya es tarde. Estamos, estamos en 1866, qué pedo, güey, vas, vas, vas tarde. Yo creo que ya un revólver a estas alturas de la vida ya no te, ya no te saca del paso. Yo he estado leyendo un poco esto, he estado echando el ojo a esto, y yo creo que en el futuro vamos a tener que saber más acerca de muchas cosas que solo el arte de la guerra. Si queremos que Japón se vuelva el estado moderno que queremos. Y, en la neta, te recomiendo este, este textito, está muy interesante, ¿no? Y entonces se mete la mano al kimono y en lugar de sacar otra, cualquier otro tipo de arma conocida por los samuráis, tal vez, saca un libro de leyes internacionales, ¿no? Y le dice, te lo recomiendo, güey, está muy bueno. Y el otro, el Higaki, de, ah, no mames, no mames, no mames. Y yo creo que esa historia del Sakamoto, o sea, de Sakamoto, cuando él habla mucho de cómo es Sakamoto, o sea, de ese interés que tenía este güey, habla mucho del rol que jugaba él, que jugó él dentro de la restauración, que hablamos en capítulos pasados, en el buchido, y sobre todo habla de ese cambio voraz que ya estaba sucediendo en el Japón rumbo a la construcción de un estado moderno en el que Sakamoto juega un papel prioritario, en la redacción de ocho puntos para modernizar al estado, en la conjugación de la alianza entre Satsuma y Choshu, y en la instalación de una compañía naval, que justamente la idea de este libro de leyes internacionales es porque él empieza a traer armas desde Europa. Y además hay un altercado ahí muy particular que tiene con un clan, donde el clan les revienta el barco, es en un atraco bastante, bastante descarado. Este clan que apoyaba abiertamente al gobierno se da cuenta que ese es el barco de Sakamoto Ryoma y los envisten por el centro, les parten el barco como tal y lo hunden. Entonces, pues Sakamoto es de güey, o sea, no te pases de rosca, o sea, no te pases de vivo. Ustedes lo hicieron adrede, paguen, ¿no? Y obviamente este clan con todo el respaldo, es como, güey, el estado me respalda, chavo, o sea, no te va a pagar nada. Agarra Sakamoto, se compra este libro de leyes internacionales, no se lo compra, lo adquiere, lo empieza a leer, ya en ese momento se empezaron a traducir estos libros al japonés, al final era, sobre todo porque Estados Unidos dice, esto es lo que rige el mundo y con esto es con lo que tenemos que tratar. Entonces, a partir de ahí empieza este güey a involucrarse mucho en eso y termina llevando eso a juicio y haciendo que uno de los clanes más poderosos dentro del estado le pague todo. Entonces, esto se volvió muy polémico porque en Nagasaki había una villa específica donde se juntaban muchísimos clanes, muchos clanes, muchos clanes. Nagasaki era una especie de línea muy borrosa entre que, por ejemplo, en Kioto había, Kioto estaba, digo, por estados, por así decirlo, donde cada clan tenía su lugar, su casita, con sus cositas, con su territorialidad, desde adentro de Kioto. Y lo mismo pasaba en las grandes ciudades, por ejemplo, en Osaka también, tenía cada quien como su distribución territorial, pasaba lo mismo en la capital y así. Sin embargo, en Nagasaki había una línea muy borrosa en el sentido de que tal vez a veces en el mismo isakaya, en el mismo bar, digámoslo así, en el mismo restaurante, en el mismo lugar donde había geishas ahí entreteniendo, había sujetos de varios clanes, ¿no? Entonces, en eso se da cuenta, hay un momento en el que, pues obviamente después de ganar este juicio, que además Sakamoto es muy vivillo porque lleva al juicio a actores internacionales, algo nunca antes visto. O sea, están tratando de llegar a acuerdos entre estos dos clanes, entre la facción, digamos, la de Sakamoto y la del clan que se los revienta. Y pues se ve que no van a ganar, no hay para dónde hacerse. Y dice, espera, tengo un amigo, tengo un amigo y vuelvo a preguntar unas cositas. Y entran de repente un séquito de cinco güeyes de distintos países, de Francia, de Estados Unidos, de Rusia, Holanda, y todos ellos forman una especie de tribunal internacional que al final dicen, claro, de acuerdo a las leyes internacionales, estos güeyes tuvieron la culpa y le tienen que pagar a Sakamoto y su compañía, la Kameyama, todo. Entonces, pues obviamente es como de, ah, ¿qué pedo? Esto no estaba en mi suerte, güey. O sea, sucedió. Algo muy, muy, pues nunca antes visto. Nunca antes visto. Entonces, claro, eso le ganó, le ganó mucha enemistad. Y la remató, si esa enemistad ya la tenía, la remató con, en uno de esos días de echar cervezcos ahí en Nagasaki. Se dan cuenta, Sakamoto y sus secuaces, de que al lado están bebiendo los güeyes de ese clan. Entonces empieza a cantar Sakamoto una canción muy típica de Kochi, que es algo así como, Yosaku-i, Yosaku-i. Y, claro, cantada más chida. Y, y la adapta, le cambia la letra, le cambia la letra para burlarse del clan, sabiendo que los están escuchando, ¿no? Lo cagado es que la canción es tan pegajosa y Sakamoto era como tan, el clásico rockstro, que pues toda la, toda la gente del, del Izakai empezó a cantar, porque es una canción dos, dos conocida, de Kochi. Sí, conocen la melodía. Entonces toda la racilla empezó a cantar. Sí, o sea, se dicen como, ah, no, Yosaku-i, güey, no mames, sí, güey, qué rolón, ¿no, güey? Qué rolita. Entonces empezó, toda la gente empezó a cantar esa, esa canción, pero con la adaptación de Sakamoto, ¿no? Y todos, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo como echando el cotorreo, y el clan estaba al lado, pues solamente se dio en cuenta, se emputaron, casi se agarran ahí a golpes, por decir a golpes, es claro que todos tenían las espadas ya desinfundadas y, y se acaban yendo del lugar, ¿no? Entonces, este güey, este güey era un, era un tipazo, un tipazo, un tipazo. Sin embargo, pues eso le ganó, si, si las, si las anteriores haber hecho ocho puntos para modernizar al Estado, una alianza entre los dos clanes que van a tirar al gobierno y formar la primera compañía internacional para traer armas de Europa, no le había ganado suficientes enemistades, burlarse de estos güeyes, le ganó, pues, el peso, el rigor, digamos que el Estado, muy cabrón. este, ¿cómo ves al Sakamoto Römo? Tipazo, ¿no? No, no, cabrón, o sea, eh, aparte esto, ¿no? de, creo que, creo que definitivamente una persona muy adelantada a, a lo que iba a ir sucediendo, parecía que siempre, siempre estaba este paso adelante y aparte muy, muy sagaz en este sentido de, eh, o sea, o sea, en este, en este contexto sí vale más mi espada, pero en este contexto de acá me vale más este libro y me vale más este, este poder que, que te, que te puede dar el conocimiento, entonces, creo, creo que, que es eso, o sea, una persona tan aguda, pues, eventualmente iba a meterse en problemas en el Japón de esos tiempos. Sí, 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 es como, tranquilo, cerebrito, tranquilo, y sí, claro, claro, totalmente de acuerdo, yo creo que, a mí esa palabra me gusta mucho, sagaz, tal vez me recuerda a saga de Géminis, tal vez me recuerda a la prefectura de Saga, pero, a las, a las sagas islandesas, pero sagaz, creo que, creo que Sakamoto o Ryoma era sagaz, sin duda, sin duda, este, pero bueno, eh, yo creo que, esta, o sea, estas anécdotas, eh, hace pensar que Sakamoto, pues, estaba en todos lados, estaba, te entraía la cabeza en, en, en todos, en todos lados, este, sin embargo, pues, nada, durante, durante, este Bakumatsu, que es la caída del gobierno Tokugawa, pues, Sakamoto es, es como el, la figura a seguir, ¿no? Pero hay quizá un, como un momento, por ahí de 1865, donde, además de este incidente, que les acabo de decir, pues, general, es cuando hace esta alianza, sobre todo es ese momento en el que hace esa alianza de, entre el clan Shoshu y Satsuma, donde, donde se vuelve realidad todo lo que está haciendo, ¿no? Porque al final, pues, una demanda es, es una demanda, iba a pasar, ¿no? Iba a pasar en, pudo haber pasado en otro momento, sin embargo, pues, claro, pasó con Sakamoto, eh, hacer, un, artículos para modernizar el estado, pues, se teorizaba mucho sobre diferentes formas de organización, ¿no? Pero, pero podemos decirle que declarar la guerra abiertamente al, al gobierno Tokugawa, eso sí, eso sí la rompió. Y hay un momento ahí, justamente a finales de 1865, este, donde Katsura Kogoro, que era el líder en cuerpo y alma del clan Shoshu, es convencido por Ryoma para ir a echar el cotorreo con Saigo Takamori, que ya lo, ya lo, ya lo conocemos, el Ken Watanabe, el amigo fiel de, de Tom Cruise. Entonces, pues, convence a Katsura Kogoro para ir con Saigo Takamori, que era el líder del clan Tatsuma, y, y empiezan a analizar las posibilidades justamente de una alianza que pueda restaurar al, al emperador y echar al gobierno Tokugawa del poder. Entonces, pues, nada, siguiendo a Katsura Kogoro, Sakamoto Ryoma, también se va de Shimono Seki, que era, que es hoy Yamaguchi. Entonces, este, se van, Katsura Kogoro llega a Osaka, después de ahí se va a Kyoto, y Sakamoto Ryoma hace lo mismo, llega, llega a Osaka, y de ahí se va a Kyoto, como que era la ruta, como que llegar directo a Kyoto era como, no, güey, mejor paso a Osaka, me he hecho unos cervezcos, y ya, ahora sí, y ahora sí ya, chido. Sobre todo ahí, en Osaka, un río que se llama el río Yodo, o el Yodogawa, y, ese río está, si alguien ha pasado por Osaka, pues Osaka es una ciudad de canales, así, enteramente llena de canales, vas por una calle, y hay un canal, no, es como, ay, güey, esta calle, ¿a dónde me lleva? No es una calle, es un canal, y así es todo, está todo lleno de canales, está muy chido, y hay un río, que es este del Yodogawa, que pasa por Dotomburi, que es, digamos, que la zona más encendida de Osaka central, encendida, no, 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 necesariamente por las luces, que ya hay, que sí hay un montón, está muy chido, ahí hay un puente, que, el puente Bisu, que es como el punto clave, así, ahí te paras, ¿no? Ahí está el conocido, el mítico, ¿cómo se llama este güey? Tan mítico, que se me olvidó el nombre. ¿Gurico? Así, el hombre Glico, el hombre Glico, que está con sus manitas levantadas, y así como llegando a la meta, ¿no? Que, que lo renovaron, ¿no? Hace poco. Lo renovaron, lo renovaron, pero ese güey fue el único de Dotomburi, que sobrevivió a los bombardeos, o sea, se volvió muy mítico por eso. Qué simbólico, claro, sí. Y además, además tiene esa pose de victoria, ¿no? Que es como de, eh. Sí, oye, no sabía eso de los bombardeos. Sí, ese güey sobrevivió, sobrevivió, y de ahí que se había vuelto tan famoso. De hecho, es como muy común pasar por ese puente, y encontrar a la chaviza ahí, echándose las fotos. Así, sí, sí. Así, justamente la pose, la pose, como de, eh, La pose, sí, como de, llegas a la meta, y levantas los brazos. Y levantas manos, y sin duda llegar a Osaka es una meta, es una meta digna de celebrarse. Y, entonces, es toda esa, toda esa zona del Dotonbori es, es encendida porque, pues claro, está, se enciende el iglico. Ya en la noche se enciende todo, todos los edificios ahí se encienden, muy chido. y, y este, digamos que, que es como la competencia al Shibuya. Ajá. Pero, pero, en su momento, esta zona del Dotonbori era, era una zona muy activa de teatros, una zona muy activa, pues de izakayas, una activa, una zona muy activa de, de peleas de sumos, de sumo, peleas de sumo, que sumo, que el sumo era en Osaka un deporte bastante seguido. Y, hay muchas historias de encuentros en esos puentes, porque sobre ese canal hay varios puentes que cruzan, todos los puentes tienen como su diseño particular. Entonces, hay muchas historias de encuentros entre, entre samuráis que van caminando y, y luchadores de sumo que se encuentran y se, y se la parten ahí sobre el, sobre el puente. Como, pues, ¿qué pendejo? Pues, ¿cómo estás? Pues, güey, tú, güey. O sea, luchadores de, ajá, o sea, como entre samurái y sumo. Sí, güey. Ah, oye, eso sí suena épico. Suena épico, ahí tenemos, tenemos por ahí, más adelante un chisme, no en este capítulo, en otro capítulo, de una historia tremenda de, un agarrón ahí, la campal, la campal entre, entre luchadores de sumo y, las fuerzas del shinsengumi. Uy, la policía, uy, no, la mera, mera, la mera, mera, está muy cagado. Ok. Pero bueno, ese, ese clase de lugares, es, era Osaka, ¿no? En su momento. Y, pues, claro, entonces ya como la parada en Osaka, un cervezquito, y ya de ahí tomas el río yodo, que el río yodo, es un canal, en Dotonbori parece un canal, ese canal se conecta en el, más adelante, en, como en esa frontera entre, digamos que entre, lo que hoy sería Homachi, o una parte más central, y Humeda, que ya es más tirándole al norte, pero que es donde está la estación de Osaka central. Y, ahí hay un canal inmenso, un río inmenso, que es ese, el yodo. Y a partir, y ese todavía se conecta con otro, y forman una corriente tremenda, que llega hasta Kyoto. Entonces, normalmente las personas que iban hasta Kyoto, llegaban en barco desde, por ejemplo, en este caso, desde Chikoku, llegaban hasta Osaka, y de ahí se iban. O desde Kobe, partían en barco, llegaban a Osaka, y se iban para allá, ¿no? Es decir, era una ruta como muy, muy, muy usual. Ok. Llegar en, llegar en, en esos barquillos, y por ejemplo, ya llegando una vez al Yodogawa, ya llegando a Kyoto, desde el, desde el río Yodo, pues estaban todas estas posadas, ¿no? Así ya en la entrada, como para, eh, güey, este, tenemos casa aquí, tenemos espacio, hay comida, hay saque caliente. Y la, ya la chaviza va en el barco, en el barquito, se baja y dice, esta posada está muy bonita, así me quedo aquí, ¿no? Y entonces era como, era como la dinámica muy usual de ese momento. Pero bueno, este, ya, ya, ya ha llegado a Kyoto, desde Yamaguchi, hay un encuentro particular, que es, este, entre Katsura Kogoro, y Ryoma, se reencuentran después de haber partido de Yamaguchi, se reencuentran ahí en Kyoto, y Ryoma básicamente le dice como, güey, qué pedo, güey, ¿por qué no has hecho la alianza eterna, con Saigo Takamori, y la bandita de Satsuma, ¿no? Y Katsura Kogoro, que no quería aparecer, que le estaba rogando a Satsuma, este, por ayuda, pues le dice que, que no, o sea, es como, pues es que sí, o sea, sí tengo ganas, ¿no? O sea, sí está chido, pero si yo, Katsura Kogoro, líder del clan Choshu, va y le dice al clan Satsuma, como, oye, hay que hacer una alianza, va a parecer que estoy mendigando por ayuda, y yo no quiero aparentar eso, ¿no? Y... Sakamoto es como, ah, no mames, güey, no mames, o sea, o sea, sí, güey, pero no mames, no, tiempo para eso, no hay tiempo para eso, sin embargo, pues claro, era un momento crítico en el que, en el que el estado, en el que el clan Tokugawa, ya había amenazado con invadir el clan Choshu, ¿no? Por andar de alborotadores, entonces, pues todo esto empieza a hacer mucho sentido, ¿no? Estas, estas pequeñas jugadas dentro de, dentro de estos dos clanes, y Sakamoto Ryoma, este, entonces, pues nada, agarra, lo que, lo que hace es que Sakamoto Ryoma, va a visitar a, a, a Saego Takamori, el clan Satsuma, y le dé cuenta, ¿no? Como de, güey, este, ya firmaron la alianza, nueva y eterna, con los de Choshu, y lo mismo, ¿no? Nada, pues es que si, yo voy y le ofrezco una alianza, a pensar que me dan, estos güeyes van a pensar que me están dando pena, o sea, que siento lástima por ellos, y yo no quiero que eso sientan, o sea, yo no, no es lo que yo siento, y no quiero que ellos se sientan así, ¿no? O sea, se va, la enemistad que ya tenemos, se va a hacer más intensa, y pues no, entonces, como que, en esos dimes y diretes, al final, sí se encuentran, ¿no? Se encuentran los dos líderes, y terminan firmando un acuerdo de seis artículos, que entre otras cosas, los compromete a ser aliados militares, pensando en que Satsuma debe apoyar a Choshu, si es que el Estado se les deja caer con todo, que, pues así fue, también, queda escrito que Satsuma haría lo posible por limpiar los cargos que, pues se dicen falsos, yo creo que son muy verdaderos, pero también falsos, de ahí como también haría algo muy contradictorio, pero bueno, los cargos falsos que provocaron que Choshu fuera enemigo imperial, después de un levantamiento armado que hizo Choshu en el Palacio Imperial en Kioto, y este, y también se comprometieron que una vez librados estos dos puntos, se unirían, harían una alianza para buscar, por las buenas, la restauración imperial, llamada Taisei Houkan, y si no era por las buenas, pues por las otras buenas, un poquito más bélicas, pero que sea como sea, había que conseguir la restauración imperial, entonces, pues nada, ese día, ese día, este, después del cotorreo, pues nada, Ryoma dice, wey, esto, como interventor de la Secretaría, da fe y legalidad, y se va, se regresa a su alteradaya, que es donde se había estado quedando, este, esto queda, queda hecho el 23 de enero de 1867, nada más como contexto, porque un año, justamente, casi justamente un año después, se realiza, se hace, se hace ese Taisei Houkan, esa restauración imperial, se logra un año después, pero es ese momento, el 23 de enero de 1867, cuando, podremos decir que queda sellado, el destino, Sakamoto de hecho utiliza, agarra la, los seis artículos que hicieron, que estaban todos hechos en caligrafía negra, y ese wey, en el reverso, le pone caligrafía roja, y lo sella, pum, y es como, ya aquí quedó, o sea, este es, este es ya el momento, en el que estamos firmando, dando por hecho, que el gobierno Tokugawa, va a ser echado, sí o sí, entonces, pues nada, se va, se regresa a alteradaya, a la posada del alteradaya, y este, que está a orillas del río, de hecho, todavía tú puedes ir a Kyoto, tú puedes ir a Kyoto, y estar ahí, y ahí sigue, el alteradaya, está ahí, bien bonito, este, luciendo sus, sus cosas muy teradayas, sus cosas de posada, y está, está muy chido, muy muy chido, muy chido. ¿Han, han ido modernizándolo, o, o más o menos, si se intenta conservar, la esencia original? Yo creo que lo han ido, a este, cómo decirlo, se ha abarrocado, se ha vuelto un poco barroco, o sea, como, pues como, pasaron muchas cosas ahí, como que ya es como, ah, cuélgale este cuadro, ¿no? Donde, que es una foto de Sakamoto Ryuma, ay, cuélgale esta insignia, que por aquí pisó Sakamoto Ryuma, este, cuélgale esto, de que aquí se hospedó, no sé quién, entonces, lo que, lo que en su momento, era una posada, muy sencilla, ahora es un museo, o sea, es un museo, y es también, sigue siendo posada, porque te puedes quedar, pero, pero toda la planta de arriba, es, pues es museo, ¿no? Entonces, hay como una sensación extraña, es un poco la sensación de, es un poco la sensación de un castillo de Osaka, que por dentro es moderno, por fuera es como de, ah, no, es que bonito, te metes, y es como de, güey, ni la iglesia de, ni la iglesia de, este, de, ¿cómo se llama? De Santa Rosa, está tan barroca como este castillo, o sea, no, y de así pantallas, y cosas por todos lados, también lo que. Era lo que te iba a decir, ¿no? Como, así lo, lo ves, súper tradicional, y, y de repente adentro, este, estas, eh, atracciones, ¿no? De, eh, videos de, de samurai en, eh, realidad aumentada, con proyección, mapping en tres, y dices, ¿qué pedo, güey? Tranquilo. Sí, oye, tranquilo, viejo, esto es más real que la realidad, güey, o sea, un segundo, sí, 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 yo creo que un poco, un poco así se volvió alterada ya, la parte de arriba, porque la parte de abajo está muy chida, está, la mantienen muy, digamos que muy, dentro de todo lo posible, muy sencilla, y hasta hace no mucho, uno de los cuartos de arriba, que era donde también te podías quedar, este, también lo tenían como muy, muy sencillo, está muy bonito, está muy bonito, la neta si, si pasan por, está en fushimi, que lo más conocido de allí, pues es el fushiminari, que es como este súper, eh, templo, es este santuario, perdón, que tiene como un montón de puertas, de tories, los tories rojos, sí, que tiene, tiene un montón, este, está cerca, no está muy lejos de ahí, o sea, tampoco está a la vuelta, ¿no? o sea, igual y no se vayan caminando, pero te queda como en el mismo viajecito, sí, en la misma zona, exacto, y, y cerquita de ahí, hay una cervecería, que es la cervecería Kappa, que no, hombre, no, hombre, no, hombre, está tremenda, y hacen también Nihonshu, sake, está muy bueno, entonces, es como un viaje redondo, dices, no mames, aquí casi se muere el Sakamoto, wey, salud, y, está padre, o sea, es muy redondo, está muy redondo, el área, la verdad, está muy chido, este, pero bueno, este, esa noche, esa noche, del, del 23 de enero, pues este wey, el Sakamoto regresa a la, a la posada, y ya, ¿no? como que sube, y dice, wey, ya, hoy sí me la rifé, sea lo que sea, sea lo que sea, hoy sí me la rifé, eh, se echa una ducha, platica con el Miyoshi, que Miyoshi, Miyoshi era un wey, que, que venía de un clan que se llamaba Chofu, y este wey, cuando salió de Yamaguchi, hace cuenta que Sakamoto, pues realmente ya todos sabían como, que Sakamoto, si alguien corría peligro en esta, en esta vida, era Sakamoto Ryuma, y ya estaba, ya había pasado, todos estos cánticos con ese clan, este, ya había promulgado sus, sus ocho puntos para modernizar el estado, y ahí estaba, o sea, el riesgo estaba latente, entonces, un poco consternados, el clan Choshu, le dice como, wey, llévate a esta bandita que te cuide, o sea, no tienen que ser tus guardaespaldas, pueden ser tus amigos, y entre ellos está, Miyoshi, que era de un clan llamado Chofu, entonces, Miyoshi era un experto con la lanza, era un perro del cerro, o sea, estaba muy, muy avanzado, con, con las artes de la lanza, no, entonces, pues ese wey también, el Miyoshi se estaba quedando en el, en el Teradaya, entonces nada, sube este wey, el Sakamoto sube a su cuarto, como empiezan a cotorrear, este, el Miyoshi se pone la pijama, Sakamoto, pues así como que dice, ah, yo creo que así, así al fresco, wey, está haciendo un poco de calor, como que, como que pues así, está chido, entonces, pues nada, se van a dormir, la cosa es que como eso de las dos o tres de la mañana, había una muchacha que se llama Narasaki Ryo, que es más conocida como la mítica Orio, o la chica que le salvó la vida a Ryuma, esa muchacha, este, en una de esas, en una de esas visitas que, que nada, pues que saludcita, que en el Teradaya, pues me decía la buena Orio, que siempre que se acaba, que acababa de trabajar del Teradaya, pues ya era tarde, ¿no? Entonces normalmente, pues ella se duchaba tarde, dos, tres de la mañana, cuatro, porque al final, digo, trabajar en una posada, si trabajar en una posada es una friega, yo me imagino que trabajar en una posada en ese entonces, con asesinatos a todas horas del día, es, era una friega doble, este, entonces, Sí, imagínate, ¿no? Estás terminando tu turno, puta, mataron a otro güey, chale, voy a tener que limpiar, ¿no? Sí, porque además, además, en ese Teradaya, también iba, este, Kondo Isami, Kondo Isami era el líder de las fuerzas del Shinsengumi, que era esta, lo que habías dicho hace rato, esta policía del Bakufu, hecha de puros, de puros samuráis, de puros Ronin, o estos samuráis sin amo, que tenían justamente el objetivo de controlar la situación en Kioto, ¿no? Eran conocidos como los lobos de Mibu, y estaban, estaban perros, estaban perros, y si alguien, si alguien era perro del cerro, entre todos esos, era Kondo, y Kondo estaba, o sea, el Shinsengumi estaba cazando también a Ryoma, entonces, como que siempre estaba ese riesgo, porque Kondo Isami visitaba esa posada, o sea, se echaba ahí sus traguillos, no se quedaba ahí, pero sí se echaba sus traguillos, entonces, como que siempre estaba ese riesgo, y aunque ya le habían dicho a Sakamoto, como de, güey, hay otras casas, o sea, hay otras posadas, tampoco te tienes que quedar aquí, pero pues como que el Sakamoto, Diego, él dijo, Nel, esta es la buena, esta es la buena, digo, estoy seguro, estoy seguro, que el hecho de que, Oreo estuviera trabajando ahí, pues era como, no, yo aquí, yo aquí estoy chido, aquí estoy chido, aquí me gusta, y, y hace mucho sentido, que era como, o sea, güey, Valar Pergullo es la vida, güey, yo aquí, entonces, pues sí, aunque por más que le dijeron como, oye, este, hay otros lugares en Kioto, muy bonitos, al norte, te puedes ir, al sur, incluso Osaka, tampoco está tan lejos, eso era de, nah, yo aquí, este, entonces, pues nada, está esta muchacha, ese día, justamente el 23 de enero, ya que se van estos güeyes, estos güeyes a dormir, está esta muchacha echando la ducha, y en eso, y en eso dice que, que alguien entró, ¿no?, a la casa, y que empieza a escuchar pasos, las duchas normalmente, en ese entonces, hoy, hoy, hoy en día yo creo que pocas casas, me ha tocado pasar por alguna, que la ducha está afuera, o sea, no está integrada en la casa, sino que tienes que salirte al patio, para ir a la ducha, sí, entonces, en este Teradaya es así, hoy ya tiene un pasillo, o sea, un pasillo un poquito techado, donde llegas hasta la ducha, pero en su momento, pues no estaba tal pasillo, sino que era, tenías que salir al jardín, a la ducha, y, y para ir de la ducha a la casa, solo estaba cubierta como por un techito, pero estaba realmente en el jardín, al aire libre también, al aire libre, una ducha al aire libre, pues como que sí, ¿no?, como que sí se arma, o sea, sí, pero en alguna época del año, ¿no?, porque, porque, ya me imagino, en invierno, sí, en invierno, sí, no, sí, no, sí, de hecho, está, está chido, me ha tocado, te he tenido chance de estar en estos, estas aguas termales, en estos onsen, abiertos, en, en época de frío, y es como muy raro, porque si sales, y dices, ay, cabrón, ajá, o sea, así te da, te da el chiflón, te pega el chiflón, pero no te metes, y es chido, ¿no?, exacto, porque está tan caliente, que, claro, claro, pues sí, o sea, es como que en ese sentido, pero claro, es como que tal vez, también en este momento, es como los, lo estamos viendo como una experiencia, recreativa turística, ¿no?, jardín, sí, para llegar a tu habitación, sí, no, no quieres, no quieres, sí, casi, casi, es como, tengo el agua caliente, y me estoy ya secando, es como, güey, no quiero pasar frío aquí, sí, no, está, está, está rudo, está rudo, y yo creo que ya eso habla mucho de Oreo, es como, güey, ducha a las 3 de la mañana, en invierno, porque más en enero, o sea, enero, exacto, exacto, o sea, sí, y luego, o sea, 23 de enero, seguro hace frío, así, fushimi, 23 de enero, y eso estaba, eso estaba fresco, o sea, lo que sea, eso estaba fresco, lo cual es muy cagado, porque tengo que, el Sakamoto dijo como, ah, está, hace un calorcito aquí, yo creo que me voy a quitar los pantalones, así, y se debe decir, eso también, eso también, habla mucho de Sakamoto, habla de Sakamoto, habla mucho de Sakamoto, entonces, pues nada, dice que escucha a esta, esta muchacha, la Oreo, dice que escucha a alguien entrar, y que se empieza a ver, ¿no? así como de, ah, qué pedo, entre los, entre las, y en eso alguien mete una lanza, así pum, o sea, atraviesan con una lanza a la ducha, y pues obviamente ella sacó de pedo, ahí cabrón, como ahí güey, este, pero, en lugar de solo, como sacarse de pedo, como tal vez, seguramente yo hubiera hecho, sino que correr, de, toma la lanza, agarra la lanza desde adentro, y grita, como, eh, ¿quién eres tú? ¿no sabes que hay una mujer tomando la ducha, o qué pedo? y, en eso, la persona que está afuera, empieza a jalar la lanza hacia así, y, y le dice, ¿no? como, le dice como, cállate, no hagas ruido, y la morra le dice como, no puedes matarme, así le, pero le grita, ¿no? Quizá como, no puedes matarme, perro, yo creo que ahí le agregó, pero le, lo grita, no, ella sabiendo, se da cuenta que las, las personas que entraron, eran del, Bakufu, eran del gobierno, y que venían justamente por Sakamoto, que ya sabían que estaba ahí, entonces obviamente ella, cuando ve eso, pues, como, güey, ya valió madres, ¿qué hago, ¿no? y empieza, o sea, por eso grita, no, no grita alertando como de, Sakamoto corre, porque pues eso hubiera, uno dado por hecho que estaba ahí, ¿no? Y dos, pues ya, o sea, es como, ah, vamos por ese güey, entonces simplemente lo que hace es justo levantar la voz, ¿no? como de, eh, no sabes que una mujer tomando la ducha, ¿o qué güey? y no puedes matarme perro, ¿no? Como que esas dos frases son las que, intenta, con las que intenta alarmar al buen Sakamoto, que está durmiendo en calzoncillos arriba, este, entonces, en eso, pues la, claro, las tropas, lo que hacen, en lugar de entrar por la puerta de adelante, es que entran por la de atrás, y lo que hace Oreo, es que se sale, se sale así en friega, con una toalla, y empieza a correr, así a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, con los caloncitos chiquititos, 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 o sea, no, al menos yo, por ejemplo, mi pie, yo no lo puedo subir, de frente, o sea, tengo que subir como de ladito, porque, chiquitito, 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 entonces, pues ella agarra, se pone la toalla, así como, como sea, y se echa a correr, así se suben chingas hasta el cuarto, y este, y los despierta, despierta a Sakamoto, y al Miyoshi, y les dice como, güey, como, no es por asustarte, pero creo que el coco, el coco está en la casa, así, así, en esa, así, como Homero le diría a Bart, igual, así, y, pues claro, estos güeyes se alarman, y Sakamoto dice como, mames, mis pantalones, ¿dónde los dejé? Pues quién sabe, y entonces empiezan como que los dos, se alebrezan, y lo que hace Sakamoto, sacar su revólver, justamente el que le, el que le había enseñado a su amigo, tiempo antes, este, agarra el revólver, y el otro güey, experto en lanzas, saca la lanza, y le dice a Aureo, como, échame la mano, quita las puertas corredizas del cuarto de al lado, porque, si alguien se mete aquí, vamos a leer madres, está tan chiquito, que si nos, nos, blanda en una espada, ya valió, ya valió más, y además, pues imagínate, si ese güey le dice a su cuate, como, oye, una katana en las calles estrechas, yo creo que, claro, una lanza, una lanza, como mames, como mames, en qué mundo, entonces, lo que hace, hace Aureo, es quitar las puertas de un lado del cuarto, y quedan como encerrados, en un cuarto, más o menos, de unos, de unos ocho tatamis, quedan rodeados en un cuarto de ocho tatamis, que es, es, es grande, pero tampoco es monumental, y, y con un pasillo que, que cruza todos los cuartos, ¿no? por fuera, entonces, lo que hacen estos güeyes es, tiran la luz, o sea, la luz que te dan ellos, la apagan, y se quedan en la oscuridad, entonces, eso empieza a subir las fuerzas del Bakufu, que traen, que traen sus, como se llama, sus propios, como sus, sus propios braceros, sus propios braceros, sus espadas, y también lanzas, ¿no? Entonces, lo que hace, lo que hace Sakamoto, es que, como él ya sabía que lo estaban buscando, cuando llega a Osaka, y cuando se va a Kyoto, ese güey entra con una identidad falsa, ese güey dice que es de Satsuma, entonces, les grita, como de, eh, güey, ¿qué hacen insultando a un samurái de Satsuma? ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? Y, ellos lo que hacen es como, pues, es que no, o sea, pues, muy chido tu Satsuma, pero son órdenes del, del superior, así que, nada, háganlo fácil, y, y salgamos por las buenas, pero, pues, como Sakamoto es de esos que les gustan, también, las otras buenas, las buenas más sagaces, es como de, no, güey, ni madres, yo no sé, o sea, yo no soy Sakamoto, yo no sé quién, yo no sé, huevos, pa, y dispara, ¿no? Así como, en el, en el, en los investiguetes dispara, y, y ese güey dice, como Sakamoto, luego escribe una carta, confesó, o sea, este, este, este incidente se sabe, por las personas que estuvieron ahí, y sobre todo por Sakamoto, que cuenta una carta, lo cuenta en una carta a su hermana, ok, y le dice como, le dice como, güey, disparé, yo le disparé a alguien, y la neta no vi, o sea, no vi si le di a alguien, porque estaba todo muy oscuro, este, pero pues cuando le disparé, pues obviamente todos sus güeyes se alebrestaron, y empezaron a, a blandir las lanzas, como de, güey, así que yo disparé otra vez, no, así como de, por algo, y pues tampoco sé si le di a alguien, o sea, como que sí sonó el, sonó el, sonó el balazo, sonó ahí, pero la neta ni idea, güey, no se veía ni un carajo, pero dice que, que sus güeyes empezaron a lanzar sus braceros, o sea, como, como que en ese, imagínate un cuarto, un cuarto, pues hasta eso, pequeño, güey, ocho tatamis, cuarto pequeñito, este, al menos diez sujetos, no, afuera, o sea, parados en la puerta, y todos armados, todos armados con lanzas, con braceros, y imagínate, y dos güeyes arrinconados, arrinconados hacia una ventana, uno con una lanza, y uno con un revólver, ¿no? Y, y una mujer en toalla, al lado, así como de, ah, qué pedo, güey, viendo todo, como de, mames, qué pedo, güey, estás, eso es un desmadre, y además, sí, les empezaron a aventar los braceros, que los braceros, pues claro, empezaron a, a encendiar ahí, a sacar toda la ceniza, no se incendió nada, pero sí empezaron a sacar la ceniza, o sea, empezó a levantarse el humo, los disparos de ese, pues de ese momento, tienes ahí dos ráfagas, que también humearon todo, sí, y además tienes, obviamente a más gente, que también se estaba hospedando en la posada, que pues fue como de, ah, no va, ves güey, yo creo que ahorita vengo, yo ahorita, o sea, yo creo que voy aquí a la tiendita, ahorita regreso, sí, sí, pues nada, mismo que no te enteres, ¿no? Entonces, lo que dice este güey es que, otra vez, ¿no? o sea, como que agarra, o sea, como ya se había echado, ya se había echado dos disparos, así como, órale güey, y dice, pues no, no vi, o sea, no vi qué pedo, pero no sé, entonces, dice ese güey, como salió alguien de las otras puertas, ¿no? O sea, alguien de la puerta de la entrada, se aventó, o sea, se abalanzó sobre mí con una espada, con una espada corta, entonces le disparé, pero tampoco sé si le di, o sea, no alcanzo a ver si le di, pero en esa, en ese, como en ese sablazo que me, que me dio, le corta el dedo, o sea, no le corta todo el dedo, sino que le hace como un tajo, desde el dedo gordo, de la mano derecha, hasta el nudillo, del otro dedo gordo, el de la mano izquierda, y la atraviesa, y la atraviesa hasta el hueso del dedo índice, o sea, cuando, cuando Sakamoto le dice a su cuate, y yo, hey, una espadita corta está chida, tampoco hablaba la ligera, pues esas madres cortan, y cortan bien, cortan bastante bien, que de hecho, haciendo paréntesis, aquí justamente en Sakai, es donde se hacen los cuchillos más famosos, de todo Japón, y son cuchillitos, si tú quieres para el pan, pero como güey, esa madre corta, corta, o sea, sí corta. O sea, ese bolillo duro de hace dos semanas, sin pedos. Te lo taja, sin pedos, te confundes, dices, ay, ese bolillo todavía está bien, fíjate cómo lo corte, y no, mi madre, ya, ya, sí, 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 está, sí, está, está muy, está al, está al cochona, las espadas cortas, los daitos, entonces, pues nada, con una de esas le, le taja, le corta el dedo gordo, este, le hace una abertura bastante larga, que llega casi hasta la muñeca, de ahí, o sea, en ese tajo, alcanza a resbalar hacia la mano izquierda, le vuela el nudillo del dedo gordo de la mano izquierda, y, y, y alcanza a cortar hasta el hueso del dedo índice, este, entonces, pues claro, en esa reacción, o sea, primero es la sorpresa de que salió este bolillo de la nada, ¿no? Sí. Oye, cabrón, salgas de la nada, le dispara, ya que le taja la mano, o sea, le taja ahí, le vuelvo a disparar, saca a moto y dice como, según yo no le di a nadie, o sea, yo no le estaba dando a nada, me ponen, me ponen, me ponen el arco iris, no la meto, o sea, no le doy a nada, este, entonces dice como, pues la mano me empezó a temblar, o sea, ya era como de, ah, se empezó a sangrar, así, cabrón, que es eso, si te das, yo, yo me corto un montón de veces, por, güey, en el, cocinando, y pues sangras, sí, machín, o sea, y no nos hemos llevado nudillos, ¿no? Entonces, sí, y nunca me llevan un nudillo, sí, 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 es bastante, este, impactante, la cantidad de sangre que puede salir de ahí, sí, sí, o sea, un dedo es, un dedo es alebrestador, sí, sí, sangra, ¿no? Entonces a este güey le vuelan, imagínate eso, pues empezó a sangrar, 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 y la mano le empezó a temblar, así como de, ah, no te puedes de rosca, güey, entonces lo que dice es que se apoya en su cuate Miyoshi, que el Miyoshi era más como un espectador, un testigo muy activo, como que veía como todos ahí, como que se alebrestaban, y este güey batía su lanza, exacto, me lo imagino nomás moviendo ahí la lanza, güey, como para que no se le acerquen, o más bien para hacer como que estás haciendo algo, ¿no? Dices, ay, todos están dando en su madre, bueno, voy a hacer como que estoy dándole en su madre a alguien. ¿Sabes qué? Se me figura un poco como, no sé si lo has visto eso, como cuando entras a muchas tiendas, cafeterías, o tiendas departamentales, o este tipo de lugares, normalmente los trabajadores y las trabajadoras que están ahí, siempre están ocupados, ocupadas, o sea, siempre están haciendo algo, ¿no? Claro. Como que no hacer nada es como, es como que no estás haciendo nada. Sí. ¿No? Siempre. Y se me figura un poco así el Miyoshi, como de, no, o sea, no, si estoy, güey, estoy aquí, no, si, ay, güey, casi de, es que no viste, no viste, pero casi le viste. Sí, güey, casi le viste, casi, casi, ahí estuvo. Así me lo, así me lo imagino al Miyoshi, buen tipo y todo, pero, pero, pero pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? Entonces lo que dice es que este güey es que se recarga en el hombro del Miyoshi y, y dispara, así, lo mismo entre los curiosos, ya se había echado cuatro balas, ¿no? Y de las cuatro a nadie. Entonces dispara, así como de, ah, creo que ahí, y, este, y le da un güey, le da un güey en el estómago, este, y dice como ese güey si me consta que le di, porque se venía acercando, le, se cayó con una herida en el estómago y se empezó a arrastrar hacia atrás, hacia atrás y alguien lo jaló, este, pero, dice, pero yo tenía, pues tenía seis, o sea, seis balas, ya me había gastado cinco y pensé que, pues esa una la tenía, la última la tenía que guardar, entonces se me ocurrió, pues recargar, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás rodeado con diez güeyes, nueve ahora? ¿Y por qué no te puedes acargar ahí frente a ellos, ¿no? Con un sujeto adornado ahí con una lanza. Entonces lo que hace es que saca las balas, saca el, el, este, ah, ¿cómo se llama? El cilindro de la, de la pistola, pero se le cae, ¿no? Como está, como le tiemblan las manos y está lleno de sangre, pues se le resbala todo ese pedo. Se cae el cilindro en el piso y como hay, está toda la ceniza de los braceros que por ahí estuvieron volando hacia ellos, pues no alcanza a ver ni madres, ¿no? Se le caen las balas, o sea, un desmadre este güey. Entonces se le empiezan a temblar las manos y es como, no, ya, valió madres, o sea, ya, valió madres, entonces le dice en el oído a su cuate, al Miyoshi, como de, como de, güey, este, es que pedo, güey, ¿qué vamos a hacer? Y el Miyoshi de, güey, yo, yo creo que hay que arremeter, o sea, hay que arrojarnos al enemigo y pelear hasta morir, ¿no? Y Sakamoto de, de eso está bien para ti, o sea, sigue sin mí, o sea, sí ve, pero sin mí. Le dice Sakamoto, güey, o sea, está chido, está chido, pero justamente Sakamoto había tenido la oportunidad de hablar alguna vez con, con Yoshida Shon, que lo recordamos por este capítulo de Bushido, del Bushido, y Yoshida Shon en una de las tantas enseñanzas que tenía, y que, y que, y que esta enseñanza se la da directamente a, a Takasugi, eh, Shinsaku, y que este güey, que es el que le da el revólver a Sakamoto, se lo repita a Sakamoto, es algo así como, si vale la pena morir, pues, mátate, si vale la pena vivir, pues, vive, ¿no? Así, así, esas eran las ideas del, de Shoin, y, y muy contrario a la idea generalizada de, de, sobre todo, muy distribuida por el Hagakure, un libro que se volvió muy famoso, sobre todo porque también lo, este, Mishima lo comenta, y, pues, lo empieza a distribuir a Alianza Editorial, y así, y se vuelve popular, claro, o sea, eso hablo recientemente, pero, pues, claro que este libro que surge por ahí de, de, del siglo XX, siglo, sí, el siglo XX, no es cierto, siglo XIX, principios del siglo XIX, en saga, pues, es un libro muy local, ¿no? Un libro pensado en la dinastía saga, en la dinastía de Naveshima, ¿no? Pensado en, en, en educar a los jóvenes, a las jóvenes promesas de Naveshima, pero, pues, el tiempo hace que con esta idealización del Bushido, la modernización de los ideales del guerrero, del Japón, de la guerra, etcétera, etcétera, de la militarización, pues, el libro del Hakure se vuelve un libro muy importante, sin embargo, para ese entonces, pues, no necesariamente ese libro, pero esas ideas ya transitaban en una chaviza alebrestada del Japón, que estaba a vida de, 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 de guerra, ¿no? Y eso es un poco lo que trae Miyoshi encima, es un poco lo que trae el clan Shofu, ¿no? Como de, güey, pues, vamos a pelear hasta morir, pero Sakamoto, que conocía a Yoshida Shoin, y conocía esta, esta, como esta idea, le dice como, güey, ¿sabes qué? No, vamos a escapar, o sea, no hay pedo, no hay pedo, o sea, no pasa nada, no pasa nada, si no nos batimos aquí hasta morir, güey, hay que, hay que escapar, ¿no? Sobre todo, pues, es simbólico, fue el mismo día en el que firmó el, el, la alianza nueva y eterna entre los dos clanes, que iban a acabar con el gobierno Tokugawa, entonces, claro que Sakamoto decía como, güey, güey, ¿ya viste la ventana que está atrás? Según yo, hay un techo ahí, güey, hay que correr, güey, entonces, como que los dos se quedan viendo como de, ah, pues ahí la ves, güey, y se avientan hacia atrás, ¿no? Se pum, se echan hacia atrás, caen en el techito de, en el, en el techo que era parte del Teradaya, se echan a correr por el tejado, y llegan a otra casa, que Sakamoto dice como, era una casa muy bonita, la verdad era una casa muy bonita, que tenía, aparentemente, era de una familia, pues, pues, bastante acomodada, que tuvimos que hacer mierda, ¿no? Para poder salir hacia el otro lado, a su vez, cruzan toda la casa, entran por una ventana, rompen todo, cruzan, salen por la otra ventana, y llegan a una calle principal, que dividía ese barrio, con otro, entonces, van corriendo, van corriendo, se suben a un pequeño barco, que conecta con el, con el río Yodo, se suben a ese pequeño, a esa pequeña embarcación, llegan a un granero, este, se intentan meter, pero hay un río, hay un, dice que hay perros, ¿no? y que entonces empiezan a ladrar, y es como de, ah, vale verga, entonces siguen corriendo, siguen corriendo, siguen corriendo, sacamos tu pareja, esto de sangrándose, de la mano, porque, ese güey dice, como, era una cortadita, pero, pues mami, estaba sangrando, además no poder, estaba, y además, y además, enero, y además, si recordamos bien, durmió sin pantalones, y no se alcanzó a poder los pantalones, o sea, se alcanzó, no, o sea, imagínate ese espectáculo, o sea, ver a estos dos güeyes, exacto, subiéndose, así tú, tú vas en el barco, ¿no?, así en la noche, dices, ah, qué chido, ya, por fin, a descansar, a casita, y de repente, se sube, se sube un güey, sin pantalones, este, con, las manos llenas de sangre, y otro güey, también, así cubierto de pólvora, con una lanza de dos metros, con una lanza de dos metros, así como de, buenas, buenas, bonita noche, ¿no?, siempre, muy bonita, ahí el invierno en Kioto, buenas, buenas, este, bajan ahí la siguiente, nada más porfa, si te encargo, ¿no?, si, o sea, como que, ahí te pasa, pásale, ¿no?, pásale, así como en la combi, y le dices como, este, pásale, no, mano, porfa, ahí al chofer, sí, o sea, fue todo un show, ver estos dos güeyes, o sea, bueno, yo no los vi, pero me imagino que hubiera sido todo un show, justamente ver estos dos güeyes corriendo, y, total, alcanzan a llegar con una especie de granero, donde Sakamoto se mete, y, pues, está temblando, ¿no?, está, digamos que al borde de la hipotermia, ¿no?, está desangrando, está desangrando, hace frío, salió sin pantalones, y le dice a este güey, como le dice al Miyoshi, güey, échate a correr por los, por los de Satsuma, güey, porque si no voy a valer aquí, si no aquí ya, ya, ya valió, entonces Miyoshi se echa a correr, como sabiendo lo que lo deja ahí, que, que lo deja como, este, seguro, se echa a correr por Satsuma, y cuando llega a Satsuma, o sorpresa, la mítica Oreo ya había llegado a Satsuma, cuando estaba, cuando estaban todos los menesteres ahí, la Oreo se salió en toalla y todo el pedo, o sea, dijo, güey, o sea, sin pedo, pues, ¿qué, güey?, no, frío enero, güey, frío, frío febrero, güey, enero, ni pedo, ¿no?, se pone el, sí, o sea, este, estos güeyes, o sea, armados, este, con, con todo el entrenamiento, samurai, o sea, ese pedo, acaban saliendo por una ventana, desmadrados, este, en harapas, en harapas, sí, y, y esta morra con su toalla, o sea, también en medio de todo ese desmadre, güey, ya, bien fresca, en Satsuma. Exacto, exacto, dice como, sí, es que lo que hago es que justamente se sale sin que nadie se dé cuenta, ¿no?, digo, si agarra un, unos pequeños harapos, un bonito yucata, lo alcanza a agarrar así como que se lo pone por encima y se va con el pelo mojado, todo ahí así como en friega, y llega a Satsuma, justamente al territorio de Satsuma que de ahí no estaba tan lejos, ella ya había llegado, ya había pedido ayuda y ya estaban organizándose para ir y, y que es el mismo, supuestamente es el mismo, de hecho, es como el, el, el Miyoshi, es como de, ah, ah, chismaria, chismaria, qué pedo, güey, en qué momento llegaste aquí, ¿no?, y, y la hora así como, güey, pues si quieres para mañana, o sea, era para ayer, hijo, ¿no? Sí, no, o sea, cuando, cuando yo, este, tú vienes, yo ya vine, de regreso tres veces, güey, yo te mato tres veces antes de que mueras, güey, o sea, así, así, así era Oreo, o sea, era, era, era chida, y, llega, pues, llega a Satsuma y se dice que es como, que es Saigo Takamori, ¿no?, el güey que, el que dijo como, güey, yo me rifo, pero pues Saigo Takamori era una eminencia, ¿no?, y el clan Satsuma tenía miedo de que, ese día que acababan de firmar el tratado para echar al Bakufu, con Choshu, ese día, si iba el mismo Saigo Takamori a apoyarlo, apoyar a Ryoma, pues quedaría ya muy claro para el estado, ¿no?, de que había una alianza nueva y eterna para, para, para echarlo, entonces, sí, detuvieron a Saigo, como, güey, o sea, manda al Yoshi, güey, manda al Yoshi, no hay pedo, y el Yoshi así como de, ah, ¿yo por qué, güey?, y, pues, al final terminan mandando a un sujeto que se llama Yoshi Kosuke, que era también un, era un mítico espadachín, va ese güey con otros 60 sujetos, así hechos, ay, güey, así así como, güey, pásame a, nomás, dos, bueno, mándame uno 60, yo creo 60, 60 está chido, y es como, ah, pero esos güey son solo, son solo nueve, mándame 60, no hay pedo, y, se van, se van en friega y encuentran a Sakamoto, justamente al borde de, al borde de la hipotermia, colapsado, ya semi desmayado, ya así como de, güey, es como, güey, pasa un cotonete con alcohol, güey, para que se despierte, pero, pues no, no, se lo llevan así, se lo llevan a, cargando hasta, de vuelta a Satsuma, y este, y ya, pasan, aparentemente pasa como una semana, se empieza a recuperar, y ya queda chido, queda, queda como, Sakamoto Romero, un espadachín muy perro, güey, muy, muy perro, ese güey se había ido a, a estudiar, este, ¿cómo se llama? a Edo, a la capital, en su momento, le costó mucho trabajo salirse de Tosa, porque, en ese momento, salir de tu clan era, era, era mal visto, de hecho, si tú te fugabas sin permiso, era penalizado por ley, y tenías que tener un permiso especial, del Daemio, para poder salir, entonces, pues claro, que Sakamoto, Sakamoto lo que hace, es huyó, o sea, ese güey era un prófugo, ¿no? Que eso también le suma, a, eh, ¿quién pudo, quién quería matar a, a su lista? Sí, ¿quién más quiere matar a, a Sakamoto Roma? Pues yo, güey, yo como que también, ahí le traigo unas cositas, como que se va, como que se va de la casa sin avisar, güey, yo también como que sí lo quiero matar, y pues, le va, va sumando, le va sumando, le va sumando, pero este güey, pues lo que quería era, era practicar la espada, ¿no? Él se va a estudiar un estilo que se llama, eh, Hokushinito, que es un, un estilo, que sobre todo se hizo muy famoso en Edo, por un espadachín también famoso, que se llama Chivasadashi, Chivasadashi, y, de hecho, se dice que Chivasadashi, le dice como, güey, hazte el mero mero de esta escuela, porque ese güey no tenía hijos, entonces le dice, güey, hazte el mero mero de esta escuela, necesito a alguien como tú, y, y ahí como, también, o sea, además, pues ya, ya sabemos por dónde vas a Sakamoto, ¿no? Además de ser, este, un espadachín así, pues tenía la fama de que, de que era, era Rockstro, ¿no? Entonces, como que el Chivasadashi le dice como, güey, tengo una hija, güey, la verdad es que, pues mi hija, la verdad es que es muy bonita, y, y la hija, la hija no, no era solo bonita, sino que se la parte a Sakamoto Rimo en la espada, güey, o sea, hay como historiales de varios duelos que tienen, y lo hace popó, porque es la hija de, de ese güey del Chiva, entrenó desde niña, en esa escuela, ¿no? Entonces era un espadachín muy grande, lo que pasa es que en ese momento estaba como, todavía está esta idea de que, de que una mujer no iba a poder, este, llevar el nombre de la escuela, y seguir con el linaje, ¿no? Entonces lo que el maestro Chiva quería, pues era alguien que se casara con su hija, y que pudiera seguir la escuela, entonces, como que le encuentran en Roma eso, ¿no? Como de, güey, pues estás, estás guapetón, güey, si traes acá aporte, y, pues mi hija, chida, yo creo que se pueden casar, ¿no? Y hay como ahí, sus menesteres, pero al final la hija dice como, nada, o sea, como te dice como, no sé, güey, es que mi vida es muy movida, yo ando para todos lados, para arriba y para abajo, y como que en principio pareciera que sí, la clásica, la clásica, pero también es, es esta muchacha, la que le dice como, nah, yo, nah me late, voy a dedicar a la espada, o sea, yo, yo me dedico a este pedo, y al final la casa acaba convenciendo a su, a su padre de que la deja a cargo de la, de la escuela, que al final termina, todo esto termina por desvanecerse, pues porque llega, porque llega a la restauración Meiji, pero, pero el caso de ella es, es muy chido, que igual lo vamos a, lo vamos a cotorrear después en otro, en otro episodio, pero, pero ella era como de estos brotes, ¿no? Que a veces cuando da la sensación de que, de que, de que la mujer está como en un plano secundario, hasta la fecha en el Japón, ahí, yo creo que hay que pensarlo, o sea, no porque no sea así, ojo, porque yo también creo que es así en, en el sentido de equidad de género, lo que voy es que al final, la, la historia es una reconstrucción hecha a partir del poder, ¿no? Y es la normalización de ese poder, lo, la forma más violenta de ejercerlo, pero si empezamos a, a buscar atrás en la historia, hay personajes como estos, o sea, muy cabrón, muy cabrón, con esta muchacha, y sobre todo, como Oriu, porque le dice, las dos, claro, las dos, y que, y que son personajes que no aparecen, y es, es, o sea, sí aparecen, ¿no? Pero no aparecen con ese vigor, y lo cagado es que es justamente el Sakamoto Ryoma, cuando le escribe esta carta a su familia, le dice como de, le escribe dos cartas así larguísimas contando todo el chisme, que las cartas las pueden, están disponibles, o sea, se pueden ver, este, y ese güey les dice como de, güey, casi muero en el Teradaya, así, ¿no? Es como, güey, casi muero en el Teradaya, güey, no mames, este, pero fue gracias a Oriu que sobreviví, ella fue directo a la residencia de Satsuma, a darles todo, todo, todo el pedo, todo el aviso, mandaron a las tropas, y, y una gran muchacha, por cierto, nos casamos, y es de, ay güey, y, pues sí, se vuelven, se vuelven una mítica pareja, los, los, los río, porque además, el, el kanji de Ryoma, el de río, es el de dragón, y el de Oriu, también es el de dragón, entonces ya, y que era algo, sí, ya era como está todo, y era algo no, no común, que una mujer tuviera ese, ese carácter en su nombre, sí, río, ese, es el que, el que aparece, como el, el, el que es más compuesto, ¿no? ¿Por qué? Es más compuesto, sí. Porque hay estas dos versiones del, del kanji de dragón. No, es justamente el, el que es más compuesto. Ok, ok, está chido. Está chido. Entonces, claro, se vuelven, se casan, se vuelven una mítica pareja, y este, ella, ella es muy chida, o sea, en general, hay varias anécdotas que se cuentan, hay un trabajo de este güey, de, ¿cómo se llama? De Shiba Ryotaro, que él tiene, tiene un volumen, tres volúmenes, de libros dedicados a Sakamoto Ryoma, y ese güey le pone, hace una construcción muy chida, de un acercamiento muy chido, de Oreo, pero, este, hay, otra postura, que justamente me gustaría, enlazar, enlazar en este, chisme, si no, si no te importa, mi estimado Diego. No, para nada, adelante. Este, justamente, un poco siguiendo esta dinámica, ella, Oreo sobrevive, o sea, al final, ya platicaremos otro día, cómo es que, finalmente le dan matarilerilerón, al buen Ryoma, pero, pero Oreo, Oreo al final sigue, o sea, sobrevive, sobrevive, y ella sí llega a ver la, la, lo que Sakamoto Ryoma se propuso, ella lo ve todo, se vuelve a casar, como, pues así, sí, así me gustaba el Ryoma, pero bueno, también, pues es mi vida, güey, yo quiero seguir adelante, se vuelve a casar, a lo que no era tan común, era común, pero por ejemplo, está también la historia de, de la esposa de, de Takasugi Shinsaku, que era el que le da el revólver a Sakamoto, donde su esposa era una geisha famosa, del, de Choshu, entonces, pues se casa con esta, con esta muchacha, y, bueno, realmente Takasugi tenía dos esposas, este, esta muchacha era originaria de ahí, pero se va a Kyoto, y trabaja en Kyoto, y estaba su esposa, esposa, y su esposa, a su esposa le dice como de, tengo una misión importante que hacer, para salvar a la patria, no, no puedo quedarme aquí mucho tiempo, y se va, se hace, no, o sea, se casa con esta muchacha, con la geisha, y se van a Choshu, y después, este, cuando muere, Takasugi Shinsaku, es considerado como un héroe en el clan, y van a visitar a la, a la geisha, y le dicen como de, wey, sería inapropiado para una mujer, como tú, casarse con otro hombre, después de haber estado con, con, alguien como Takasugi, entonces, no te, no hay pedo, no te preocupes por el varo, aquí, el estado te va a mantener, o sea, el estado de Choshu, te va a mantener, pero pues, te vamos a rapar, y te vamos a meter a un convento, entonces, la, la rapan, y, la excluyen de la sociedad, y, y eso era algo, pues, que pasa muy a menudo, en, en muchos lugares, en muchas escenas, y es algo que Río, que con Río no pasa, Río realmente, hace su vida, es como, pues ya, matame a este wey, o sea, ni pedo, pues mi vida sigue, pero al menos durante, eh, más o menos dos años, hay muchas historias muy chidas, de, de estos dos, de Orio, de Orio, y de, de Sakamoto Ryoma, o sea, de, de este punto, en el que, en el que suceden, los, los eventos del Teradaya, sí, y que se echan a, a Sakamoto, más o menos, son unos dos años, es un año, y, y, y ya se, ya llevaban más o menos, un año de conocerse, entonces, como que, en esas miradas, de, ay, es como que si me gusta, y la Orio está, es chida, el Sakamoto le ayuda mucho, porque su papá, su papá pertenece a una familia, un poco élite de samuráis, pero cuando se muere, pues todos quedan, tirados a la mierda, entonces, empieza, les consigue como, Sakamoto le ayuda, como de, wey, yo tengo un cuate ahí en Kobe, igual, este, podría, mándame a tu hermano, wey, mándame a tu carnal, que se vaya a chambear con ese wey, entonces, mándame a ese wey, Como, mames, conozco un vato acá, wey, en tal lugar, este, igual y tu hermana, puede chambear ahí, como, wey, pues dile, si le late, se va a su hermana, como, wey, conozco a este sujeto, que, eh, tiene un santo, un templo, no, igual tu mamá puede quedarse ahí, entonces, como que le ayuda mucho con su familia, y, y además, Sakamoto, Sakamoto tocaba, tocaba el shamisen, entonces, era muy popular, el Sakamoto cantor, no, así como de, ¿quién quiere una rolita? Entonces, como que él, él se llevaba también muy bien con, con la familia, entonces, como que ya, o sea, sí tienen varias historias de un año antes de conocer, o sea, cuando llevaban, antes de que, de que pasara esto, un periodo que llevan de conocerse, y luego, el periodo de casados, que hay una historia también, donde van a, van a Kagoshima, que es donde estaba Satsuma, el estado de Satsuma, hoy es Kagoshima, y hay una montaña en particular, que ahorita no acuerdo su nombre, pero se dice que ahí estaba, originalmente, es uno de los puntos claves, en el Nihon Shoki, en la, en la, en la mitología del, del Japón, y era una montaña reservada a puros hombres, este, y en el libro, en el libro de, de Shiba Ryotaro, hay una reconstrucción muy chida, del, del momento en el que van los dos, o sea, los dos están en Kagoshima, y Sakamoto quiere ir, o sea, quiere subir esa montaña, porque se dice que ahí estaba la lanza, de Susano, que Susano, este, es este personaje, de la mitología japonesa, entonces, que ahí clava una lanza, Susano, que, que igual nos, o sea, que ahí, o sea, entre eso y la, y la lanza de, de Evangelion, ahí estamos, o sea, ahí estamos muy coordinados. Creo que, ajá, me suena como que, a esta, yo creo que si se combina esta idea de, de la mitología de, de Japón, con el concepto de, este soldado, ¿no? Es longino, longines, ¿no? Sí, longinos. Ajá, nunca he sabido cómo, cómo pasarlo al español, eh, pero bueno, este, longin, longinario, ajá, este, pareciera que esas dos dan, dan, ¿no? Este, este concepto de, de la lanza en Evangelion. Sí, 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 en general, supongo, las, las lanzas han de tener un, un criterio muy particular, pero, bueno, en este contexto, como es, es como, bueno, es Evangelion, viene de aquí, bebe seguramente de estas, de muchos espectros, sin duda, la lanza de, la lanza de Susano, hace un, ahí, ahí, ahí tiene algo, ¿no? Entonces, sí, se supone que esta montaña, solo estaba reservada a hombres, y, Oreo dice, ah, mis huevos, güey, y se sube, o sea, es la primera mujer que se sube, que se sube a la montaña, así como, ah, me vale dos kilos, y se va, no, entonces, ese era Oreo, Oreo era chida, Oreo era muy chida. se ve, se ve, y, y es muy particular, porque justamente hay una anécdota que, una anécdota, pero un momento, hay una escritora que se llama, este, Hiratsuka Raichu, que ella, en 1912, eh, escribe algo muy locochón, que justamente coincide con, con el final del periodo Meiji, cuando ella publica una revista, empieza a publicar una revista, que se llama Aceito, y, en esta revista, abre con un número, la primera, la primera edición, o sea, la primera publicación, abre con una oración, con un párrafo, muy, no necesariamente inspirada en Oreo, pero, muy pensando en, en un cúmulo de mujeres, que aparecen, y que detonan también, en el, en el Bakumatsu, en este periodo de la caída del gobierno Tokugawa, y él dice como, wey, bueno, dice wey, pero es como, hey, al principio, la mujer era verdaderamente, el sol, una persona, digamos, auténtica, la evocación de la diosa Materatsu, ahora, más bien, se le compara como la luna, desmaneciente y enfermiza, dependiente de otros, y siempre brillando a costa de otros, y, yo creo que hace mucho ruido, o sea, hace muchísimo ruido, esa, hay un momento, un surgimiento ahí en la literatura, en esta, en literatura a través de, de estas autoras, de, por ejemplo, en este caso, Hiratsuka Raicho, que empieza a ser, mucho, 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 mucho ruido ahí, y, se empiezan a evocar este tipo de personajes, sobre todo porque era un momento en el que, en el cambio tan radical, hacia el Japón moderno, la mujer como tal, empieza a ser, empieza a cambiar, o sea, se le empieza a asignar roles diferentes, que no, no en una dinámica, necesariamente contrapuesta, sino, eh, un poco adaptados a la idea que había, de la mujer en, en occidente, ¿no? Y se le empieza, se hace este, este súper gran salón, donde ahora las mujeres, este, tienen que vestirse con, con vestidos estrechos, aprender a bailar las danzas occidentales, y, y como, animar las fiestas, es decir, empiezan a tener otra dinámica, ¿no? Sí. Otra dinámica muy diferente, y, este texto de, de Hiratsuka Raicho, junto con otros, de otras, de otras autoras, hace, a mí me hace mucho eco, en personajes justamente, como Oriyo, que está, que la historia de Japón, tiene muchos, 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 muchos de estos personajes, muchas, muchas mujeres como Oriyo, muy, muy chido, muy chido, muy locuchón, ¿cómo ves? Estaba pensando, justo en, en, en esta, en esta otra mujer, que mencionabas, que se quedó con, con la escuela, ¿no? De, de la espada. Tan, de Chiba, sí. Y, y seguramente ella sola, se hubiera echado, a todos los güeyes, que estaban ahí. Sí, es el que sigue, pero, sí, güey, de hecho, ¿sabes qué? Ahorita se me viene a la cabeza, güey, es el billete de, de cinco yenes, ¿lo ubicas? ¿Billete de cinco yenes? ¿Qué? ¿De qué? Perdón, güey, de cinco mil yenes, de cinco mil yenes. Ah, el de, el de cinco mil, creo que lo he visto dos veces, güey. ¿Cómo, eh, ¿cómo que dos veces? No, pues es que no es, no es como que, o a uno le caigan cinco mil yenes todos los días, güey. ¿De ah, no mames, la ves este pantalón, no mames, ¿qué es esta pelusa? Ah, cinco mil yenes. No, eso no pasa. Pero no, sí, sí, sí lo ubico, sí lo ubico. Justo en ese, pues ahí aparece, ahí hay una, una muchacha, una muchacha, que es este, la mítica Higuchi Ichiyo. Esa, esa, ahorita justamente platico, ya como para, para cerrar esta idea, de, de, de la mujer, y como este cambio abrupto, yo creo que a partir de personajes como, como Oriol, eh, hay una, ella tiene una novela que está bien chida, que se llama Takekura B. Yo soy un objeto, un sujeto que se conmueve cuando, cuando juega su equipo de fútbol, o sea, soy esa clase tipo, esa clase tipejo. Pero esta novela, mames, güey, me hizo, sí me, sí que me conmovió, está, está bien chida porque, este, Takekura B podría traducirse así como, comparar estaturas. Y, básicamente, podemos decir que cuenta un poco la, como el triángulo amoroso de, de, de tres niños, de dos niños y una niña. Que más que el triángulo amoroso, es un poco la comparación de, de, de cómo ese paso de, a la aparente niñez, a, a la edad adulta, que marca, que está muy marcada en la modernidad, ¿no? Que, que marca un, marca, de repente, aparece un tajo ahí, ¿no? Que es como de juventud. En esa transición, que, que es la juventud, que es dejar de ser niño, hay un, hay en esa novela algo bien chido, porque justamente, lo que hace, lo que hace Chiyo, es marcar las pautas, los caminos de, de tres personajes, dos niños y una niña, en, y encontrar su lugar en el Japón moderno, ¿no? Y esta muchacha, pasa algo bien chido, porque lo pone, pone muy simbólico, el hecho que de repente, como, güey, ¿por qué, por qué tengo que dejar de utilizar estos colores, ¿no? ¿Por qué estos colores son de niña, y ahora estos colores ya son de mujer, ¿no? ¿En qué momento? ¿Por qué tengo que estudiar acá? O sea, ¿por qué tengo que dejar de hacer eso? ¿Por qué tengo que, de repente, enfocarme en esto? Y el niño es como, ¿por qué, de repente, tengo que, ser seminarista, ¿no? O sea, casi, casi, es como, ¿por qué tengo que hacerme cargo de un templo que no quiero? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de esto, ¿no? Y de repente, empezamos a, hay como una trama bien interesante de las construcciones sociales que le empieza, que empiezan a construirse ya no solo a partir del Japón, sino de un estado moderno que requiere de ellos un peso específico, ¿no? Ella escribe esto ya avanzado en el periodo Meiji, ya encaminados hacia la, hasta la tercera década del periodo Meiji, que es cuando, un momento en el que ya se empiezan a, a poner las estructuras más acorde, más, más concretas de, de la nueva constitución, del estado moderno, etcétera. Sí. Y eso, y eso lo, lo detalla muy chido, muy chido la, la Ichiyo. Entonces, es muy conseguible, creo que, ¿Takekurabe? Sí, Takekurabe, estoy casi seguro que se llama en español crecer, algo así como crecer. Ok. Pero, no, como me gustaría contarles toda la historia aquí, pero, la verdad sí es algo que es como, güey, te parte, y me gustaría que, las demás personas que estén escuchando esto, se partieran también, con, con Takekurabe. sí, suena bien, me, me quiero partir, con ese libro. Me quiero parterte. Es el libro. Quiero, como quiero creer en la suerte, también me quiero partir. Sí, definitivamente. Sí, y que, y que justo, yo creo que dentro de esas estructuras, una que queda suspendida es la de, la de Nadeshko. No, sí, bueno, justo hay un, hay una cosa ahí con Nadeshko, que es muy interesante, porque, hace como esta formulación, ¿no? De, de la forma ética y estética que debía ser la mujer, como debía ser la mujer, de acuerdo al Japón, al Japón, más ancestral, y que va un poco relacionado a eso, a eso que te decía hace rato, ¿no? De Takechi Hanpeita diciendo como, ah, este, el camino de la mujer, muy similar como al, al, al Bushido, como el Samurai o el hombre debe asistir al Bushido, que también eso es muy incompleto, porque es como de, pues, dos, ¿qué porcentaje de la población es Samurai? Dos por ciento, cuatro por ciento, dependiendo del año, y el resto, ¿qué pedo, no? ¿Qué patrones deben seguir? Y, normalmente, cuando se cree que, se dice mucho eso, como, eh, la construcción de la sociedad, muy, muy machista, y, yo pondría un alfiler, en el sentido en el que, estoy totalmente de acuerdo, y, y también en el sentido de que, hay más estructuras que las que nos están, de las que podemos ver, ¿no? Hay estructuras invisibles, que esta idea del Nadeshko, igual, y por ahí se la sopla, o sea, hay una, la estructura, por ejemplo, comercial, normalmente es totalmente matriarcal, en, al menos en Osaka, por ejemplo, que es una ciudad, que tiene un cierto peso, o sea, que, que históricamente ha sido muy comercial, creo que, aquí en general, la mujer tiene un peso diferente, ¿no? Y si revisamos episodios en la historia, como el de Oreo, hay, hay muchos huecos, incluso en la misma novela de Ichiyo, es, es esta, es, es esta niña que se llama Midori, la que también pone un papel preponderante, y que, de hecho, este, de alguna manera, ella, ella termina un poco por ajusticiar la vida, o sea, ella es, es a través de ella, de donde entendemos la vida, ¿no? Y que rompe, ella, es esa niña la que también rompe con esa idea del Nadeshko, de ser, de ser a partir de un concepto muy concreto, ¿no? de inocencia, de pureza, de ver, ¿no? De, de lo que evoca, de lo que evoca Hiratsuka con esta sentencia de simplemente estar atrás en las sombras, ¿no? Siendo un fantasma que tenga que brillar a partir de otros, pero que siempre esté ahí como, eh, digamos que, en un contorno de sombras para poder realmente relucir, pero sin nada más que, que, que como un espectro ahí desvanecido del resto, creo que, creo que lo, lo que hace Ichiyo es, es un poco romper con eso, creo que lo que hace Ori es romper con esa idea, y es interesante porque esta idea de Nadeshko, que es clavel, o sea, la palabra como tal es, eh, y los caracteres es clavel, pero también atienden justamente a, a esta idea de, de la mujer como algo ético, con una construcción ética y estética, de alguna manera está, la, la universidad de Fukuoka, eh, una de las universidades de Fukuoka, que es solo para mujeres, el símbolo es el Nadeshko, y me acuerdo que una vez ahí, tuve chance de ir a echar el, el cotorreo justamente investigando para, para ese libro de Nadeshko, que, o sea, lo hace bien, y luego ya los, ya les contaremos, eh, una de, una de esas chavas decía, una de las estudiantes de la universidad de Fukuoka, decía como, es que, que pedo, güey, en qué momento esta institución se dice como, eh, vamos a, vamos a generar un, como un cambio efectivo en la, en la sociedad a partir de, de la acción de las mujeres, ¿no? O sea, que es decir, que las mujeres tomen un rol protagónico en la sociedad, sin embargo, al, al mismo tiempo tienes, este Nadeshko como insignia, ¿no? de la universidad, es como, qué contradictorio, decía ella, ¿no? Un poco lo que hablábamos la otra vez, qué contradictorio. Y, sí. Es interesante, por ejemplo, el equipo de, de fútbol también, es como el equipo Nadeshko, y hay personas que tal vez puedan pensar como, pues al final son meros simbolismos, ¿no? Sin embargo, creo que hay en los simbolismos una construcción muy pesada, un, una carga muy pesada que llevar, ¿no? Es, es esta sensación de que la historia, pues claro, es construida por alguien más para ti, ¿no? Es como, lleva esta historia con el peso que yo te estoy dando, ¿no? Con el que tú quieras darle. Y, y creo que hay un esfuerzo de varias escritoras de, de la época, ¿no? Está por ahí una, hay una que se llama Tazawa, Tazawa, Inabune, si no acuerdo mal, se apega Tazawa, este, Hibuchi Chiyo, está, Wakamatsu Shizuko, eh, Yosanoakiko, o sea, es decir, hay, varias mujeres que en ese momento, o sea, en ese periodo de transición, en el marco de la muerte del emperador Meiji, un poco antes, porque muchas de ellas, este, mueren antes de que, de que el emperador lo haga, pero en ese marco de, de los últimos años de Meiji, donde el Japón contundentemente ya ha dado un cambio, en, ponen en cuestionamiento todo, y, sí, yo creo que hacen mucha sincronía con los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Y con el, y con la importancia de eso, ¿no crees? Sí, 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 de hecho, o sea, justo, tenemos, a lo largo de la historia de Japón, y creo que, en particular, con la literatura, el papel de la mujer ha sido impresionante, o sea, extremadamente, eh, influencial, de hecho, de hecho, pues ahí tienes, ¿no? el, el mismo Genji Monogatari, de, de Shikibu, sí, de Murasaki Shikibu, sí, sí, justamente, o sea, tan, tan es así, y de hecho, pero, fíjate que pasa algo muy curioso, porque, justamente, en ese tramo de la, de, pongámosle entre, mil ochocientos noventa, y mil novecientos veinte, por, por ponerle números, eh, la literatura de Japón estaba, estaba construyendo, no solamente, no solamente es que estas mujeres empezaron a tener participación, sino que, en general, la literatura como una construcción, se estaba, estaba tomando forma, ¿no? la, la, los autores en Japón estaban tomando conciencia de que ellos eran parte de una, de una construcción literaria del país, y, sí, pasa algo muy curioso, porque las mujeres, como tal, aquí, hasta la fecha sucede algo, ¿no? que es como, si hay una banda de mujeres, no es una banda de música, es una girls band, ¿no? Sí, si hay, por ejemplo, una, una autora, no es literatura, es literatura de mujer, o sea, hay mucha, hay incluso los palillos, por ejemplo, los palillos, muchos palillos, eh, para comer, es como palillos de hombre, palillos de mujer, ¿no? y los palillos de hombre normalmente son como, los venden como palillos un poquito más grandes, gruesos y así, y los palillos de mujer, un poco estéticamente, eh, tal vez más refinados, en forma general, porque pues claro que hay palillos, palillos y ya, ¿no? Pero es decir, hay un esfuerzo por, a veces, por hacer esta distinción. Sí, claro, lo que vemos con las mismas toallas rosas, y las toallas azules. Sí, sí, lo mismito, ¿no? El rastrillo. El rastrillo. Sí, es como, eso es un rastrillo, en qué momento. Sí, claro, y justamente a partir de Murasaki Shikibu, que escribe la primera novela, para muchos en el mundo, para muchos solo en Japón, pero sin duda eso, el Genji Monagatari es un trabajo muy, muy, muy pesado, y estas escritoras que surgieron en ese periodo, se les empezó a comparar con Murasaki Shikibu, pero lo interesante es que no en el sentido de su trabajo, en el sentido precisamente de lo nadeshco. Del rol. Sí, de lo ético y lo estético que esas mujeres realmente representaban, y había, no me acuerdo ahorita el nombre de esta muchacha, pero había otra escritora, que a ella le llaman como, le empiezan a llamar justamente como, no mames, güey, tú eres, eres la Murasaki, güey, la Murasaki de estos tiempos, pero no por, no necesariamente porque, porque su trabajo tuviera, fuera ese parteaguas, no, o sea, no necesariamente porque ese trabajo fuera revolucionario en el sentido de la literatura, sino porque aparentemente ella en todos sus vicios y virtudes evocaba mucho lo que, lo que, lo que las cortes de su momento eran, ella aparentemente en su personalidad, en lo que ella se construía de sí misma, evocaba esa sensación de Shikibu, esa sensación de las cortes de mujeres que están escuchando, que solo están escuchando, pero que no, que no necesariamente están tomando una, una parte en esa acción de forma tan contundente, sino que están ahí para escucharlo todo, y además de que estaba, ella era muy reconocida como por su, lo que en su momento llamaban como este refinamiento, entonces, a ella por ejemplo la empiezan a reconocer como una gran autora, y que cuando va avanzando el tiempo, en general la crítica, no solo, porque además la crítica, pues claro que también eran hombres, pero la crítica en general del entorno de otras mujeres, va reconociendo en ella otro tipo de trabajo, y mientras que se le reconoce su aporte desde ciertos espacios, se le reconoce a otras mujeres también como The Way, pero esta por ejemplo, hay una autora que es la primera autora que empieza a traer a este, a las mujeres como, no solamente como cobradoras de venganza, sino como fantasmas más racionales, porque el fantasma, un poco retomando el tema de lo fantasmagórico de Kioto, los fantasmas también, de repente, ¿por qué tienen que ser mujeres? ¿Por qué son mujeres? Exacto, y como dices, siempre está esta parte de la venganza, que me gustaría que en algún punto también platicáramos, chismeáramos un poco de estos conceptos de lo fantasmal. Sí, sí, yo creo que hay muchas cosas de qué chismear, de qué echar el chisme, pero sí, justamente creo que el punto es que, por ejemplo, nos acordamos de Sakamoto Ryoma por Sakamoto Ryoma, pero, pero hay, en todo lo que es Sakamoto Ryoma, una gran parte de Oreo, y eso a veces se nos pierde, y es bueno verlo, es que está muy, es muy, muy chido, y en ese sentido creo que, creo que está bien leer Take Kurabe y llorar, y llorar mucho. Sí, y me quedo con eso, me quedo con esta figura de Oreo, en todo el incidente del Teradaya. Sí, un gran momento, pero bueno, algo que quieras agregar, mi estimado Diego. Pues, pues nada más para cerrar, me gustaría, me gustaría hacerte esta pregunta de, hemos estado discutiendo de esto, de este concepto de Nadejko, tú estás trabajando en un libro que lleva por título Nadejko, tuve el placer ya de leer algunos fragmentos, y pues nada más, quería preguntarte, ¿cuándo podremos, no solo rompernos con, este, con toda esta literatura que ya, que ya de por sí nos va a romper, ¿cuándo podré romperme también con Nadejko? Romper el cochinito para comprarlo, este, probablemente, el siguiente año justamente, se acabó de escribir, bueno, lo acabé, ya, una victoria, una victoria ante la vida, toma eso vida, me querías, me querías acabar con tu cansancio, y ansiedades, pues toma eso, y justamente aprovecho para mandarle un saludazo a la mítica Susana del Rosario, y al buen Leonel, también mítico, ella lo ilustró, con, cuando tenía la forma de proyecto, y lo ilustró bien perro, así fue como de, güey, está más chido la ilustración, qué libro, qué pedo, Susana, bájale. Recuerdo, recuerdo esas ilustraciones, este, no, completamente, completamente a la altura, este, todo, todo, muy, muy redondo ahí, me encanta. Está chido, y justo ella lo que hizo fue eso, de ilustrar todos los trabajos con flores, porque pues en sí, hay una asociación muy fuerte con las flores, en las flores no vemos, no vemos solamente la flor, que la flor, diría por ahí Nietzsche, como busca el desarrollo mismo, que la flor no le importa la felicidad, la flor busca el desarrollo mismo, somos nosotros los que le ponemos, en su florecimiento, el valor de la vida, el amor, y en su, y cuando caen desperdigadas, el dolor de vivir, el martirio, de perder a la persona, y, entonces, muy interesante, y justamente tomando esta idea de, de Nadeshko, y de, y de siguiendo la pista de personajes como Orio, este, como Higuchi Ichiyo, como Hiratsukaraicho, como Akiko, pues todos tienen participaciones muy, muy, muy particulares, muy interesantes, y, pues ahí estamos, en eso, entonces seguramente, el siguiente año, estará, muy bien, estará a la venta en Disney DVD, no, estará a la venta, estará a la venta, en, en, por ahí, ya les iremos informando, ya iremos chismeando, al respecto, voy a, voy a ir armando ese cochinito, para romperlo, ármate el cochinito para romperte, y romper el cochinito también, excelente, pero bueno, este fue nuestro chisme samurai de hoy, recuerden visitar nuestra página de Patreon, www.patreon.com, diagonal, japonés chido, ahí pueden apoyarnos, y hacerse parte de japonés chido, para que sigamos chismeando con ustedes, sobre samuráis, sus ritos de amor y muerte, escapes en toallas, sin pantalones, y, todas esas cosas que no pueden ser, sino japonesas, está muy chido, porque si entran ahí, desde, 100 pesotes, nos pueden apoyar, y además, reciben un montón de cosas, por ejemplo, todos los videos que ven en YouTube, realmente son, escenas, este, lupianas, ¿no? Pero, si ustedes, se hacen parte, pues reciben videos bien chidos, y se acercan a todos estos lugares, comentamos el Teradaya, el, el Sumiyoshi Taisha, el Tenmango, etcétera, 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 entonces, básicamente reciben Japón, ahí en sus manos, y, nos ayudan mucho a decidir los temas, se vuelven parte para discutir los temas, chismeamos con todos ustedes, en sesiones en vivo, hacemos preguntas, nos hacemos preguntas todos, chismeamos, nos divertimos, y, últimamente, reciben un bonito libro, también, este, hay muchas cosas, ahí, échale un vistazo, y, y, pues nada, además de todo el material exclusivo que reciben, o no, está muy chido. sí, no, por supuesto, o sea, tener, tener Japón, en tus manos, por menos de mil yenes, al mes, caray, mil yenes, que son, suena, suena bien, suena letal, suena, creo que suena, suena como más, ¿verdad? Suena muy letal. Pensemos en menos de cinco dólares, andale, cinco dólares aproximadamente, exacto, exacto, así de sencillo, este, y, pues nada, y además nos ayudan un chingo, pues para seguir trabajando, y compartiendo con todos ustedes, algo que nos encanta cotorrear, que es Japón, y todo eso. ¿Y qué es lo más chido, no? Sí. En la medida en la que se va creciendo, como esta comunidad, creo que también puede ir creciendo el chisme, y, pues, qué mayor regocijo que ese. Qué mayor regocijo, exactamente. Entonces, pues nada, vuelvan a ser parte de la bandita de Japón chido, y hagamos crecer este espacio juntos, y todos los proyectos que vienen dentro de Japón chido, hay paquistanal pendiente, este también en el Facebook, Japón es chido podcast, con la música original, y toda la producción de audio, a cargo del buen Diego de la Vega, a quien podemos encontrar como, Diego de la Vega, en YouTube, no se confunda con el zorro, no. Por favor. Es el mítico Diego de la Vega, y también las ilustraciones del magnánimo Lara, que está en Instagram como, Lara Lara World. Mi nombre es Andrés, me pueden encontrar en Instagram como, solo-andoresu. Esto fue, Chisme Samurai, un programa de Japón es chido, donde chismeamos sobre todas esas cosas, que no pueden ser, japonesas. Bye. ¡Hapones chido! ¡Hapones chido!